... Autoridades buscan a los tres encapuchados que acompañaban a Julián Andrés Orrego cuando le explotó la papabomba. Universidad de Antioquia lamentó la muerte del estudiante de cuarto semestre de licenciatura en educación física. Policía denuncia que encapuchados dentro de la Universidad de Antioquia estarían relacionados con grupos insurgentes. Gobernador Luis Pérez Gutiérrez revela que en el claustro estarían guardando explosivos. En su barrio los vecinos tenían otra imagen del joven que murió encapuchado. En la Loma de San Cristóbal donde creció era un consagrado estudiante amante de la lectura del fútbol y entrenador de niños. Autoridades en Medellín extreman medidas de seguridad para anunciada protesta de mañana 4 de diciembre. Policía anuncia que no permitirá bloqueo de vías en la ciudad. Dos peticiones frenaron el diálogo entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro. En primera reunión en Bogotá no fue posible definir metodología para iniciar la negociación. Comité insiste en que negociará pero en medio de las marchas. Aberrantes casos de abuso sexual en Antioquia. Una madre biológica, un padre, varios tíos y maestros hacen parte de los 20 capturados por abusar a varios niños en distintos municipios del departamento. Durante 20 minutos propietarios de Atalaya de la Mota pudieron entrar a sus apartamentos y sacar sus pertenencias. En 20 días constructora entregaría diagnóstico definitivo sobre la estructura. Fin de una era. El capitán Alexis Enrique se despide de Atlético Nacional con 13 títulos. En 7 años se convirtió en uno de los dos jugadores más ganadores en la historia del cuadro verdolaga. La Copa Ateli Antioquia fue nominada en una de las principales categorías por el apoyo y promoción del deporte en los premios ACOR. En la tercera jornada de los Juegos Paranacionales Bolívar 2019, Antioquia sigue aportando medallas. Continúan las emociones y las historias. Y espera en la sección del entretenimiento todos los detalles de lo que sucederá en el capítulo de hoy de La Casa de Colores, en el que veremos la lucha de una pareja homosexual por sacar adelante una adopción. Continúan las emociones con el reality de Tele Antioquia La Gran Carpa. Los jurados no la tienen fácil al tener que escoger a los mejores entre tanto talento. Los esperamos al final de la emisión. ¡Gracias!